Bueno, lo que les quería decir a ustedes, una parte importante, tal vez lo más importante para ustedes que estudian turismo, es que la mayor parte de los castillos, iglesias, que vos vas a ver en el mundo, no te quiero desilusionar, pero la mayoría son neogóticos, no góticos de la Edad Media, sino son propios de la época de la revolución industrial del siglo XIX, incluso del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, edificios que imitan el gótico, o sea, neogóticos. El caso más famoso, que el turista menos avesado no lo sabe, es el Parlamento Británico. ¿No es cierto? Que creo que nosotros ya lo mencionamos y lo vamos a volver a decir, es decir, cuando veamos arquitectura del siglo XIX, Parlamento Británico es un edificio neogótico, ¿no es cierto? Se había incendiado el Parlamento anterior, se armó uno nuevo, estilo neogótico. Incluso el Big Ben, esta torre, es más nueva todavía, ¿no? Pero está vestido de antiguo. Igual que la mayoría de los castillos que ustedes van a ver en Europa, esos que gustan tanto, tipo estilo Disney, son neogóticos. Cuando vos veas un castillo, te voy a enseñar a diferenciar un edificio gótico y un neogótico. Cuando vos lo veas muy lindo, muy cuidadito, muy perfecto, muy lleno de emperifollado, seguro es neogótico, ¿no? Porque está hecho al gusto de la burguesía del siglo XIX y XX, ¿no? Castillo tipo Disney, ¿no? En general la gente más culta cuando ve este tipo de castillo neogótico, le resulta muy recargado, falso, el neogótico, ¿no? Porque el gótico tiene un aura que a veces es difícil de distinguir, que tiene que ver con el espíritu de su época. En cambio el neogótico es una imitación, ¿eh? Es como una... Inspirado en la Edad Media, pero ya en una época de otras tecnologías que te permiten hacer más cosas de mayor tamaño. Entonces a veces aparece esa cuestión entre la copia y el original. Pero es importante que ustedes conozcan que hay obras muy importantes, por ejemplo, Nueva York, Chicago, los primeros rascacielos eran de estilo neogótico. Muchos ya fueron demolidos y reemplazados por rascacielos totalmente abstractos, prismáticos, ¿no es cierto? Pero acá vean, esta es la primera cadena de tiendas que tuvo Estados Unidos, Wohlworth, existe este edificio, ¿no? 1913 creo que es. Ve que la estética es neogótica. Había muchos otros que ya fueron demolidos y reemplazados por otros rascacielos de estéticas más modernas. En Chicago y en otras ciudades, como en este caso San Luis, vemos también una estética neogótica. ¿Y en dónde más vieron edificios neogóticos? La catedral de Bariloche. Muy bien, Alejandro Bustillo, la catedral de Bariloche. También lo vemos en la Basílica de Luján, nuestro principal edificio religioso, iglesia, neogótica, que se va a terminar de inaugurar en el siglo XX. La catedral de La Plata, que se terminaron las torres hace pocos años. En la torre izquierda hay un ascensor totalmente, muy moderno, ¿no? El ascensor, sí. Son iglesias de estética antigua, pero con técnicas constructivas basadas en el hormigón armado, modernas. ¿No es cierto? La catedral de San Patricio en Nueva York también, siglo XIX, muy importante, pero con técnicas constructivas modernas. Fíjense, trabajo práctico que han hecho de santos lugares, una orden de origen francés. Esta es la iglesia de San Agustín, en las eras de Austria. Estéticas neogóticas. Hay que aclarar también que el gótico en la Edad Media era muy importante en Francia, en Alemania, pero a otros países llegó en forma tardía. A Italia llegó muy tarde, por eso el gótico italiano es medio raro, es como un gótico estilo italiano, flamígero se llama, el Duomo de Milán. Milán es una versión que casi no es vertical, que es más horizontal. A los italianos les gustaba más el románico, más que el gótico. Bueno, hay reinterpretaciones del gótico incluso en el siglo XX. Este es un ingeniero civil que se llama Eduardo Torroja, que miren qué reinterpretación del gótico. Todo hormigón armado, ¿no? Cáscaras de hormigón. Pero todo es arbotante, la estructura del gótico. Es una reinterpretación moderna. Bueno, hasta acá llegamos. Les agradezco la paciencia. Recuerden que estamos haciendo clases extremadamente simplificadas. Está claro toda la bibliografía, los videos son para ayudar, hay que ir al programa oficial, ir a la biblioteca, y todo lo demás es de apoyo. Bueno, vemos la próxima clase, que es, que nos toca, Renacimiento. ¡Gracias!